¿No se puede extender? ¿Cuatro? ¿No te queda poquitito? Ojalá, ojalá. La idea era mostrarla y ver qué sucede, ¿no? Y estamos en eso. Queremos gira por Mar del Plata. Gira por Mar del Boca, los pasos, las termas, por buen lado. Quiero decir también que Mary fue la promotora de conseguir esta obra, ¿no? Otra cosa, yo siempre lo recalco, son cosas que a mí me generan como una admiración esto de desde el punto cero entrar a esta maravilla hoy por hoy que es la red, ¿no? Buscar un material y llegar al punto de comprarlo, de tramitarlo, de hablar con los autores, de traerlo, de formar el elenco, la producción y llevarlo arriba del escenario, ¿no? Esta cosa desde cero a buen puerto, como dice ella, implica un trabajo impresionante en el medio, ¿no? Entre los cuales nosotros solamente somos convocados y vamos con otra. Ya simplemente la secuencia de haberme convencido a mí ya es un trámite, no sabés lo que era. ¿Aplaudimos a Mary también? ¡Claro! ¡Mary! ¡Genia! Ahí está, muy bien. Mary hablamos de cómo lo convenció. Claro, ahí está. Me costó realmente convencer. No, no. Se pone en un colorado. No, no sé lo que era Flor. Yo en el estudio mío. Un poco, un poco. Yo la mandé a Flor a quien lo convenza. No, no, Flor machacándome. Lo taladramos un poco, ¿verdad? Tengo un curso a tal hora, pero tal no es fácil. Pero te cambiamos la hora. Te cambiamos la hora. Fue increíble. Fue el proyecto que más no les dije. Sin embargo, todo me lo cerraba, todo cerraba, todo cerraba. Pero tengo que cantar. Pero es muy poquito. Entrenamos, estamos con tiempo. Son cuatro meses. Y después empezamos. Bueno, y acá también tendrías que cantar. Claro, claro. Y esta canción también. Pará, no, me dijeron nunca. Ahora no te vas a ir. No, pero ahí estoy con todo. Y ahora se viene la calza. Se viene la calza y las polainas. Ahora, ¿cómo es eso? Se viene a Corus Line. No, dale. Esta quiere que continúe y verme en esa situación de bailar. Sí, pero ¿no te picó el bichito ahora? O sea, vos ya querías, pero ahora que ya lo estás haciendo. No, no solamente eso, sino claramente lo que es apreciar el género. Ahora entiendo mucho más de lo que entendía. Estoy mucho más receptivo a lo que es el género. Y sobre todo porque lo estoy viviendo desde adentro, ¿no? Desde el primer día del ensayo. Ahora entiendo por qué todos los de la comedia musical se saben los temas de todas las comedias musicales. Ahora no entiendo. ¿Por qué? Porque yo me conozco todos los temas ahora y de pronto me despierto cantando un tema que no tengo nada que ver yo con ese tema. Canta otro, ¿viste? ¿En la familia que dice las nenas, las niñas? Bueno, canta. Vida la más grande, el otro día cantaba, espero, espero, cantaba conmigo. Y el chiquito que quiere jugar conmigo me dice, espero no, papá, espero no. Ya está bien. Laura, vos que como conductora sos una conductora que genera como la simpatía y la empatía en el otro. Sos como muy divertida. Son cosas totalmente distintas, uno imagina, ¿no? Sí, bueno, estuvo buena la aclaración de uno imagina. ¿Sí, no es? No, no. Yo que estoy de este lado me imagino como que sí, digo, estar en un escenario, de repente generar la sensibilidad en el otro y sentir que llora. Sí, son cosas muy distintas, ella lo hace todo, esa es la diferencia. Pero sí, no puedo creer que una conductora haga lo que hace, o que una actriz cante de esta manera, no, no. O que haga llorar una que hace reír al mismo tiempo. Muy completa, muy completa. No, no, solo ella lo puede hacer. Muy completa, nada, claro. Yo te voy a entrenar para la calza, Fabián, vas a ver, esto no termina. Exacto, yo me defino como actriz y desde la actuación se puede hacer todo, digamos, la base es la actuación. Yo cuando lleno los papeles para irme de viaje, en profesión pongo actriz, yo soy actriz. Después esa actriz se desdobla en conductora, en actriz de comedia, en actriz de drama, a través del lenguaje del musical. El musical es un lenguaje, es una manera de hacer las cosas distinta del texto. Pero, digamos, son partes, yo también pienso o considero que el actor es una persona que solo tiene, más allá del resto, por sobre el resto, por llamarlo de alguna manera, no sé si está por sobre, la capacidad, porque lo ha entrenado, de conocer un montón de partes de uno, que todos tenemos. Todos somos un cúmulo de subpersonalidades, lo que se llama en actuación, ¿no? Lo que pasa es que la gente de a pie, a mí no me gusta decir la gente común porque es como si nosotros fuéramos superiores, ¿no? No las conoce tanto, no las explota, no las utiliza, que son utilísimas, utilísimas, sobre todo en alguna pelea de pareja y alguna cosa así. Digamos, y sobre todo no les dio voz, ¿no? Voz de voz. Nosotros sí, nosotros le damos voz al peor de nuestros lugares, al lugar más oscuro, al Darth Vader, como yo le llamo siempre, al más claro, al más verborrágico, al entretenedor, al más tímido. ¿Y en realidad disfrutás alguno más que otro? No. No, no. ¿Disfrutás todo? Sí, sí, porque es eso, es parte de ahí. Esa sos vos. Es totalmente, digamos, a mí me preguntan, ¿siempre tenés ese humor? No, porque a veces las otras también piden por salir, ¿no? La malhumorada, la triste, la... No, porque lamentablemente somos el mismo, o sea... Claro, claro. No somos ni estuche ni guitarra, somos las dos cosas. Algunos no podemos tener algo más que, a ver, no sé, el malhumorado, digamos, por ahí yo tengo más de malhumorado que, no sé, que Mary o que cualquiera. Por supuesto, hay algo que tiene que ver con la personalidad, que es el personaje que uno elige para salir a la vida, decía Fernández, ¿no? Hay un personaje que uno elige para salir a la vida. Claro. Que es el malhumorado. Yo creo que ese sí es el entretenedor, ¿no? El mío, por X motivos, era tema de terapia, porque es la entretenedora y la que levanta el grupo, ¿no? Sí. ¿Vos dijiste recién el embajador? No, hablando de Fernández, maestro. Ah, ok, ok. No, bueno, porque yo pensé en esa... es como la embajadora y así... Sí, 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 la mala. Sí, sí, hay un personaje que tenemos que sale, es el público, es el embajador. Claro. Ahora, si de repente no me gustó tu pregunta, yo me lo tengo que guardar. Claro, claro, claro. Entonces, el ejercicio justamente de decir, bueno, ¿qué le hubieses dicho a este que está con la camisita y la corcita? Es verdad. No, ahora te voy a decir lo que te hubiese dicho. Vale, sacate la carita. Viste, detrás del chiste hay una gran... Viste, qué hermoso ejercicio. Lo maravilloso del teatro, por eso también se utiliza tanto como algo terapéutico, por cuando uno da clases tiene que preguntar y el 70% de la clase viene por lo mandó el psicólogo, digamos. Eso es lo maravilloso, que esa parte que uno se guardó en lo social, digo, no solamente tiene un lugar para salir, por eso es muy sanador, sino que además es aplaudido al salir. En una clase de teatro, si vos te enojas de una manera, sacás tu peor lugar y sos un irascible, una persona que en la sociedad sería muy denostada, por llamarlo de alguna manera, en un ejercicio de teatro, ¡qué maravilla! En una clase de teatro, entonces por eso es tan sanador, porque uno puede sacar a todas esas partes que en general las tiene como arrinconadas, ¿no? Además vivís mil vidas. Claro, yo para mí, o sea, estar arriba del escenario y hacer distintos personajes, es como que vivís muchos más años, porque, ¿no? Sí, sí, a mí me cambiás de marido, de padre, 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 de padre. Es maravilloso. Se alarga la vida ese otro. ¿Qué vida tenés, Tiki? ¿Cuál sería la vida de hoy? No, la vida de hoy es Tiki. Tiki es la vida, Tiki es su vida. Esta soy yo. No, porque realmente no hago personajes afuera, abajo, digamos, del escenario. Pero arriba del escenario me creo todo. Pero me lo creo de verdad. O sea, no apelo habitualmente a imágenes de nada ni nada. Me creo lo que estoy haciendo. Recibo de mis compañeros el estímulo y ahí estoy. Y lo bueno también es que creen en vos. Porque, digamos, también se creen, todos nos creemos, tu personaje, por eso también está bueno. Al creerlo uno, se lo cree el resto. Gracias a los cuatro por haber venido. Para nosotros tenerlos, ahogamos para que se extienda. ¿De quién retiene a quién? Antes de despedirnos, podemos verla, ya que estamos, la explosión de vena. ¿La tenemos ahí guardada? Momento melotopo. Es mejor ellos que me hagan cantar a esta hora, chicos. No quería, no teníamos a preguntar en vivo, pero sí tenemos, mirá, ahí está, el momento de la explosión. No, 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 qué momento. Archivo rey. No, es para que estamos. Y hay que ubicarse en tiempo y forma, porque hace unos años, ¿no? Y por televisión, mirá lo que era Pablo. Y Charri cómo miraba esto, que no lo puedo ni creer. Yo desconecté los teléfonos para ver este final. Te lo juro. Cuatro o cinco horitas de maquillaje. Claro, qué trabajo, ¿no? Qué tremendo. El negro luna. Ay, por favor, ahí viene, viene. Ahí explotó, nomás. Una maravilla. Explotó. Una maravilla. Explotó. Esa imagen que todos recuerdan. No me acuerdo cómo se hizo. Eso y la frase, te estás comiendo a tu tío, son dos cosas que jamás olvidaré. Sí, claro. Muy bueno, vidrio, todo. Muy bueno, muy bueno. Hermoso, muy rico para la mañana, señora. Está desayunando. Pero es viernes, es viernes. Es verdad, es verdad. No, ahí piensa que son, me preguntaron, ¿qué te comías cuando te comías al tío? ¿Qué te comías? Mantuve la información durante un par de años para que sufriera. Y nada, brejones, pedigos, eran las cosas que me parecían. Pero era asqueroso, cortadito, ¿viste? Me lo preparaban en gelatina, ¿viste? No, era maravilla. Vos te lo creías, vos te lo creías. No, olvidate, me creo todo como tiki. Bueno, a ver, todos los martes a las 21 en el Metropolitán Sur, allí en Corrientes, 1, 3, 4, 3. Las entradas se pueden adquirir en Platea.net y estamos seguros de que se va a extender y nos van a venir a ver cuando. Por si no se extiende, quedan solamente tres. Así que vayan a verlo. Vayan a las tres primero. Exactamente. Porque recién van a salir a existir el fin. Si ustedes van a estas tres, por ahí se extienden. Por ahí. Claro. Sí, chicos, un placer. Gracias, gracias. Nos vemos con un fuerte aplauso y nosotros... Nos vamos hasta el lunes. Nos vamos hasta el lunes. Así que tengan ustedes un muy buen fin de semana. Un aplauso para ellos. ¡Gracias! ¡Gracias!